Creo que toda la comunidad santo-tomecina ya sabe que nosotros tenemos una larga tradición en participación en las Olimpiadas Matemáticas Niandut. Siempre con muy buenos resultados, muchos chicos que se animan a participar e incluso hemos llegado en otras oportunidades a las instancias finales y tenemos también campeones nacionales. Este año, después de dos años de pandemia, donde todo estuvo cortado, tuvimos la alegría de que participaran 50 alumnos de entre los tres niveles de ambos turnos. La verdad que para nosotros fue un orgullo que se animaran porque es un desafío, es una instancia de aprendizaje. Siempre los alentamos a que lo vean de esa forma. Es una instancia más de aprendizaje y hay que animarse. Bueno, los chicos fueron pasando instancias, la verdad que muy contentos porque llegaron hasta las instancias regionales. Y bueno, en la última instancia, la instancia nacional, quedaron dos estudiantes, Delfina y Leandro, del nivel 2 y del nivel 3. Es decir, de sexto y de séptimo grado, que van a participar ahora la semana que viene en la falda en ya el certamen final. Así que bueno, estamos felices. Y antes de dejarte con los chicos, quiero reiterar mis felicitaciones para todos los estudiantes de la escuela que se animaron a este desafío y lograron muy buenos resultados. Bueno, Leandro, comentanos un poquito cómo surgió la idea, cómo te fuiste preparando para estas Olimpiadas. En el zonal me fue mucho mejor que en el interescolar. La verdad ya iba como más seguro, más sabiendo lo que era y con más datos. Exactamente. Bueno, después pasamos a la instancia regional, que ya ahí nomás me pude preparar como maestra particular porque mi mamá era como que no muy avanzado en los ejercicios y muy, no sé cómo decirlo. Bueno, y lo pudiste pasar y ahora clasificando para las instancias nacionales y cuáles son las expectativas que tenías. Y la verdad que yo no estoy muy como que, no, no voy a lograr nada, no, no. Yo en este caso estoy con una expectativa alta. Bien. Creo que si estudio voy a poder lograr unos buenos resultados. No, Delphi, en tu caso, bueno, vos estás en sexto grado, también primera participación. ¿Cómo lo viviste a esto? Es una experiencia hermosa. O sea, ya haber vivido esto, ya está, es re linda la experiencia y nada, nada, a veces nerviosa, pero... Y también como Leandro, me imagino que te fuiste acostumbrando en las distintas etapas, ¿no? Sí, sí, cada vez iba más difíciles, sí, eran etapas más complicadas y me fui preparando. ¿Y tenías la expectativa de poder llegar a las nacionales cuando decidiste participar? No pensé que iba a llegar tan lejos, pero no sé, re contenta estoy por llegar a donde estoy. Y ahora, bueno, como decíamos, se vienen las nacionales, en Córdoba, bueno, algo me imagino que totalmente distinto a lo que venían haciendo. Bueno, ¿cuáles son también tus expectativas, no? Yo ya llegué a esa última distancia y estoy contenta con mi labro, pero ya está, por lo menos tener por lo menos una mención, con eso estoy conformada.